Romper la mala racha histórica en estos derbis, antes iban a tener un Sevilla que quiere continuar en la pugna por tener opciones para ganar el título de liga. Tiene la última hora de ambos conjuntos Ismael Medina. Este estadio el Benito Villamarín va a coger mañana el gran clásico sevillano, el derbi Real Betis va a romper Sevilla Fútbol Club. Una noticia positiva en el conjunto verde y blanco y es que Dani Ceballos ha entrenado con la absoluta normalidad y mañana va a ser de la partida. Damos de un gol fundamental para Víctor Sánchez del Amo, además escanterano y con esos problemas de rodillas lo ha superado y mañana será de la partida. El fútbol en el mediocampo pasa por Dani Ceballos y el gol tiene un hombre propio como es Rubén Castro. Lista de convocados con 20 jugadores, con la novedad también la recuperación del gol. En el Eus inicial, en principio la gran novedad será Sanabria que acompañará a Rubén Castro en la punta del ataque. Víctor Sánchez del Amo que ayer cumplió 41 años, desea que su mejor regalo sea vencer al eterno rival, vencer al Sevilla. Además deja muy claro el siguiente mensaje, desde el arranque el Betis va a salir a morder. Este partido en sí es una motivación, es la exaltación de los sentimientos de los fútbol. No necesitan mirar a los datos para encontrar motivación. Para nosotros es una oportunidad fantástica para revertir esa situación de tantos años y conseguir una victoria en nuestro débil, en nuestro estadio. Y con esa motivación, con esa ilusión, nos hemos preparado y estamos con las pilas a tope para afrontar el partido. Partido de máxima intensidad. ¡Gracias! ¡Gracias!